El caso de los diferentes municipios, diputados y todo, se me hace bien extraño. Muy raro, muy raro. Venimos aquí a la mesa del restaurante que se llama Los Faroles, aquí en Marciete y Matamoros, el Hotel Ritz, frente al Hotel Ritz. Aquí ya tenemos muchos años juntándonos con el licenciado Carlos Arturo Guerra. Como saben ustedes, Carlos Arturo tiene muchos amigos. Entonces, pues entre ellos y nosotros, está raro la mesa, pero hay veces que nos juntamos a unas 15 personas aquí. Hoy nomás está el licenciado Mancerino Padrón, está Roberto Sáenz de Chóvez, está el maestro Norberto de la Cruz y un servidor. Y venimos a echarle la vuelta. Ayer vimos a Marco, al presidente nacional del PAN, ahí en esa reunión, yo no en privada. Y ahí estuvo adentro el licenciado Carlos Arturo. Como empresario lo invitaron. Y pues los empresarios que estaban ahí, alcanzaron a exponer sus quejas ahí al líder nacional. Aunque duró muy poquito, ¿verdad, Carlos? No, sí estuvo ahí Marco, se aventó un rollo largo. Tenía el problema de que iba a agarrar el avión por Reynosa y dijo, si no me deja el avión. Y al último bromeó y dijo que si lo dejaba el avión se regresaba ahí a estar conviviendo. Este, comentó que en Reynosa tuvo un problema ahí con, que habían tirado, pinche llantas, dijo. Ah, pinche llantas. Eh, pinche llantas. Y entonces, pues ahí lo corregimos, ¿no? De que nuestro modismo es ponche llantas. Dijo, bueno, pues es lo mismo ponchar que pinchar. Y le digo, no, pinche el que las tiró. Y entonces ahí se hizo la... ¿La polémica o el...? No, pues es el ambiente, ¿no? El diálogo. O sea, el diálogo y de que no fuera un discurso muy acartonado, ¿no? Este, ahí intervinieron varias personas. Joel, Javier Rivera, Federico Javier. Federico Javier. Francisco Galván. Ah, el diablo. El diablo. El diablo, Pancho. El diablo Galván. Pancho, ya le cambiaste el nombre, ya no es el matute. No, no, no. Antes. El matute era el hermano. Él siempre ha sido el diablo. Y se ponía los... Andaba en la moto, sí. Andaba en la moto, se ponía los bigotes hacia arriba y traía la greña por acá. Nosotros hemos estado en el error, diciéndoles matutes y diablo. No, matutes. Y ya después les dijeron los matutes. De aquí para adelante le vamos a decir el diablo. Sí. Es el acuerdo que tomamos ya aquí en esta mesa. Recordamos, 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 este, pues, al matute Alejandro, ¿verdad? ¿Que fue senador? Este, que fue senador y que había perdido casi todas las elecciones. Y cuando ganan la elección esa, Pepe Sacramento y él, este, nadie lo creía, ¿verdad? Y menos que fuera a entrar el matute porque ya estaba el sistema ese de la minoría mayor o primera minoría. Y entonces, este, pero, pues, cuando le toca, desafortunadamente, este, pues, se enferma y muere a los meses, ¿no?, de haber tomado posición. Y era el representante del Senado ante los Estados, ante Nostraamérica. O sea, imagínate la responsabilidad, la comisión tan importante que le había tocado en el Senado de la República. Y, este, y le tocó a Lázara Nelly. Yo no sé si será cierto o no, pero algunos amigos que tengo del PAN me comentan que Lázara Nelly era una persona muy entusiasta que, que inclusive barría y trapeaba ahí el Comité Municipal de Mainero. Ah, no, Mainero. Ella era originaria de Mainero. Y entonces, este, pues, cuando ya se estaba cerrando, pues, ¿quién quería ser senador suplente y de la segunda fórmula, no? No. Qué floquera, ¿no? Lo que cuente. Y necesito todos estos requisitos. Sí. La señora los... Ahí los tenía. Los tenía a la mano. Se presentó. Eso es lo que me han dicho. Sería bueno preguntárselo a Pancho para ver, para ver si lo confirma o lo niega. A mí lo que me comentaron fue que en la activa de suplente no reunió, le faltaban unos requisitos. Y ya iban a cerrar los registros. Entonces, oye, ¿quién la tienes? Tú tienes los papeles. Sí, yo los tengo aquí. Pártelos. Y ahí se fue. Bueno, y ahora, en cuanto a la reunión, ¿qué es lo que dijeron ahí los ponentes? ¿Cuál ponencia te llamó la atención ahí en esa reunión? Habló también Pepe Caballero, ¿no? Pues de... Se quejaron algunas personas, ¿no? De que... Pues de las cosas que le ven mal a la cuarta transformación, ¿no? Pero dicen que les llamó mucho la atención... A muchos les llamó la atención la de Federico Rivera, ¿verdad? Federico expresó y luego se apasionó en los comentarios, en donde se han visto todos los errores de la 4T, como la inseguridad, como la salud y tanto en la educación, que también dijo que tenía que ser un país preparado en eso. Eso fue lo que dijo en conclusión, este, Rivera. Caballero Pepe expresó que tenían que ir los candidatos a las bases de abajo, que tenían que ir a las colonias, tenían que ver con la gente, que ahí en los lugares, o sea, que las reuniones deben de ser en las brisas, en las palmas, donde estuviera la gente. ¿Y sabes por qué comentó eso? Yo le estaba diciendo que qué caso tenía, que había candidatos allí, había varios candidatos. Estaban todos, estaba Inmedio San Miguel, estaba Pedro Escobar, estaba Leto Salazar. No, pero aparte de eso, en la mesa estaba Miguel Treviño, estaba gente que ya está convencida. Y yo le digo, ¿tiene algún caso una reunión? Porque yo creo que a los que tienes que convencer son a los panistas. Pero panistas de hueso colorado. No, pero también había periodistas. ¿Eh? Periodistas también había periodistas. Bueno, también, estaba Belardo. Pero pues eso, ¿qué es? Es el bien lo mismo, el frío, el pan, siempre lo decían. ¿Es un coalición? Sí, es un coalición. Ya no las vas a convencer. Pero yo lo que me... Yo lo que se me figuraba que era una reunión que no tenía mucho caso, ¿no? O sea, yo siento que sí, coincidimos ahí con Pepe, ¿no? De que hay que hacer la chamba en los seguidos, hay que hacer la chamba en las colonias. En las colonias. Y a lo mejor hacerle un evento grande al líder nacional, ¿no? El otro que habló fue el contador Beto Flores, un contador que estuvo en la Junta de Aguas. ¿Estaba enseguida de Lach? Sí, él tomó la palabra y le dijo que cuando ellos llegaran, que les ayudaran con los estímulos fiscales. Porque en este sexenio aumentaron las cargas acá para el norte. Entonces, eso no les da margen que vengan más negocios, más maquiladoras. Porque los estímulos fiscales no están, o sea, no hay cómo ayudarlos. Entonces, él pidió eso, que en ese rubro, que les ayudara. Ese fue Pepe. Ahora, ¿qué posibilidades que habrá tú, en el reto? ¿Qué posibilidad le das al PAN de que gane, por decir, Héctor Escobar, la Diputación Federal? No hablan de otra cosa que de Héctor Escobar. Pues mira, las posibilidades son, no es que sea, sino es la manera de verlo cada persona, ¿verdad? Ahorita, sobre todo cuando no está en un 80% de avanzada la campaña, ¿verdad? Como dicen, es una persona que está en un puesto, y luego en otro, y luego en otro, siendo que la misma oposición, en este caso el PAN, tiene muchos cuadros muy importantes, y muy valiosos, y muy inteligentes, y con carisma. Pero la gente, o sea, para poder llegar a la gente. Héctor Escobar se va a tocar con la borrega. Sí. Ese es el, ese es el, Morena, Verde, y el otro Héctor Escobar es PAN. Es PAN. Como que, para mí que tiene una probabilidad 48, 51, 52. A favor de la Morena, pero no necesariamente por la borrega. La borrega fue, Mario fue increpado fuertemente en la última visita de Claudio Sheinbaum. Sí, sí. Que no querían su presencia ahí. Es por lo que pasó en un video, por lo que haya sido su desenvolvimiento como alcalde, no sé, ¿verdad? Pero la realidad es esa. ¿Te visó el desempeño de él como alcalde? Pues puede ser aceptable, pero no de los mejores. Pues gustar, gustar, también hay medidas en porcentaje, ¿verdad? Un 60%, un 60%. ¿Un 60% de PAN? Para mí. ¿Cómo profe? Sí. ¿Cómo profe? La libró, calificado profe a profe. Acá está el licenciado Marcelino. Ya fue juez y muy buen gatillero. Sácalo la pistola, Marcelino. Déjate. Déjate. Pistola verbal. No, este... Sí, obvio. Yo califico con un 80%, un 80% a Mario López. De acuerdo al contexto y a cómo se desarrolló y como el ambiente que vivimos en todo el país, de inseguridad, de poca... poca desarrollo educativo, a pesar de eso, pues tuvo una aceptación 7, 5, 8. ¿Con qué partidos te identifican más, licenciado? Yo siempre me he identificado con el PRI. ¿Con el PRI? Sí. Pero hace tiempo que ya estamos, en lo personal, ya estamos hablando de personas, no de partidos. Ok. Entonces, en este caso, ¿tú te identificas hoy con Mario López? Yo me identifico con... sigo fiel al partido, pero veo que va a estar reñida la elección. Ok, a ver. Fíjate. Estamos hablando nomás exclusivamente de diputados federales. Diputados federales. Mario Alberto López Hernández y Héctor Escobar. ¿A quién te recargas más? No, te digo que a quién votas. ¿Con quién te recargas más? Mario López Hernández. ¿Te recargas más por él? Sí. ¿Tienes más confianza, Mario? Le tengo más confianza. Muy bien. Muy bien. Pero fíjate, en el caso de Chobas, de Roberto Sáenz, el es panista. Atendiendo su partido. Es panista. Pero siempre también tienen muchos amigos. Entonces, ¿tú estás obligado a votar por Héctor Escobar, Chobas? Sí, pero a mi juicio está más preparado Héctor Escobar que Mario. Y sin que me lo preguntes, en la administración me quedó mucho a deber Mario, que es un amigo que lo conocemos aquí por parte del licenciado, en donde no es posible que un gobierno no sea rector de la ley que protestó, que iba a guardar y salvar. Están otros intereses de otras gentes gobernando Matamoros. Y eso lo sabemos todos, los que estamos aquí. Y eso no estoy de acuerdo. A ver, pues si no lo saben, me quiero recostar. No, pues si no lo saben, está lo que es. Si lo traes, ahí está. No, 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 es con miedo. No, 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 miedo no, no es miedo. Pero también voy a hacer la pregunta. ¿Sí lo sabes o no lo sabes que aquí rige otro poder? ¿Qué rige mucho poder en el dinero? ¿Qué rige mucho poder en el dinero? Ahora te están entrevistando aquí. No, 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 no. Digo, nomás porque... No, 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 no. Digo, pues estamos aquí. ¿Qué rige el senciado? ¿Aquí está? Está el poder judicial. Están los magistrados. Está el poder judicial del Estado y de la Federación. ¿Y está otra...? ¿El poder o no? Correcto. ¿Y está otra... ¿El quinto poder en la prensa? Sí, el quinto poder en la prensa. Yo no sé. ¿Y el cuarto cuál es? ¿Cuál es? A ver, a ver. Ya vamos a... Por eso, pues bueno, está una... Si estás hablando de poder fáctico, si estás hablando del arco, del crimen organizado... Así es, así es. ¿Por qué no querías hablar? No, no, pues lo estamos hablando todos. Entonces, ¿esos son aliados de Mario? No, claro que son aliados, porque permite las cosas que suceden. ¿Cómo ves, Juan? Bueno, que es un tema complicado. Esta es una mesa que discutimos políticamente, no penalmente. Ya venía un Madrid. Pues yo, por eso te dije que quedo debiendo, porque sigo insistiendo, el gobierno debe ser, o tiene que ser el rector... Chobas. Entonces, Mario... Del gobierno de derecho. ¿Debemos dar por hecho que Mario se alió con el anjo? Si no, se dejó influenciar por ellos. Ok. ¿Y qué consecuencias nos ha traído? Pues que muchos rubros están a cuota. ¿Rubros a cuota? Sí. ¿Has oído hablar de cuotas tú? Son opiniones muy personales, las que se están extranjando aquí en la mesa. Ok. Sí. Yo no tengo nada que decir al respecto. Pues lo que se escucha a voces, todo el mundo lo sabemos. Esa misma gente nunca se ha cuidado de eso. Tú quieres vender algo y vienen y te cobran algo, según lo que se ha escuchado en el pueblo de Matamoros. Pero yo pienso que en todo el país está la situación imperante muy semejante. O sea, ahorita, es como decir, como lo dijo una vez Felipe Calderón, todo es producto del narcotráfico. Y dice, decía Felipe Calderón, ¿para qué se hace tonto el gringo, el gabacho? Si nosotros parodiando el narcotráfico, la venta y la distribución en Estados Unidos, que era el gran porcentaje, somos como el trampolín de la droga y el gabacho es la alberca. O sea, ¿y por qué se hacen los santos? Entonces allá hay gente más grande que Chapo, que Choni. Esa es una vieja anécdota que se le atribuía a Díaz Ordaz, esa de que nosotros somos el trampolín porque ustedes son la alberca. Pero pues esta mesa es más de análisis político que de análisis policial. Ok, bueno. Entonces, por eso y por mucho más, tú no estás con Mario López. Claro. Entonces tú estás con... Con Héctor Escobar. Héctor Escobar. Tu voto sería para él porque además eres panista. Estamos de acuerdo, ¿no? No pasa nada y como dijo el licenciado, pues, pero tenía que haber el motivo para saber, bueno, porque no estás. Claro que esta mesa no es para analizar, no es para analizar más que temas políticos, pero nosotros no nos vimos a meter al tema del narco. Sí, o sea, nosotros ciudadanos, no nos vimos a meter al tema del narco. ¿Quién crees que se metió a los temas ciudadanos? ¿Quién se metió a los temas políticos? ¿Nosotros metimos al tema del narco o el narco se metió a los temas políticos de la sociedad? Eh, esta organización se metió a la cuestión política. Ok, bueno, ahí se metieron a la cuestión política. Ese es el otro punto importante. Nosotros no nos metimos allá. Ellos se metieron a la mesa. ¿Verdad? O sea... Pero como la raza de aquí es más... O sea, le entiende más al análisis político y como es una mesa plural, pues, este, el tema, el tema ese, pues, ni somos expertos, ni lo conocemos. Ni nos corresponde estar hablando de eso, porque no tenemos una prueba. Para, tú, para hacer un comentario, tienes que tener una prueba. ¿Sí? No, pero él lo comentó. Él nomás dijo... No, 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 yo no estoy, yo no estoy criticando. Él dijo a Mario, ¿por qué no lo apoyan? No, no, pero para cualquier tema, no únicamente del... Y ahora, otra cosa, son comentarios. Si no estamos ante un juez, aquí no estamos ante un análisis. O sea, son comentarios. Lo que como ha dicho, no lo ha dicho. Todo el mundo lo sabe y nomás nosotros no. Pero bueno, sigamos con la cuestión política. Entonces, Carlos Beto, ¿tú crees, tú crees en realidad que el PAN aquí, ya en la elección local, pueda ganarse Moreno? A Beto Granosa. Este, mira, yo creo que hablar ahorita, al inicio de cuando apenas se realizan los registros, pues es bastante aventurado, ¿no? Para eso son las campañas, como dijo don Ramiro Quintanilla, ¿no? Para darnos a conocer. Yo creo que esta campaña es una campaña muy especial, ¿no? Es una campaña donde van, como nunca, tantos cargos. Ayer dijo Marco Cortés, 20 mil. Sí. Entre diputaciones, presidencias municipales y todo. Influyen un chorro de factores. En la frontera siempre ha influido, yo creo que en todo el país, la presidencial. O sea, imagínate en un escenario en donde, en donde Sheinbaum se vaya muy arriba y, y, y deje a la coalición de Xochitl, muy abajo. Pues, este, eso va a repercutir en lo local. Imagínate la inversa, para ser justos. Porque el movimiento ciudadano no está jugando, ¿no? Para mí, ellos están jugando para sobrevivir. Mira. Ellos están buscando su, su, este, el porcentaje que requieren para, para mantenerse como... A nivel local, a nivel local, disculpa que interrumpa, yo decía, por ti, en la siguiente, en la siguiente reflexión, ya ustedes ya, ya ustedes ya dirán si estoy mal o estoy muy alejado de la realidad. Aquí en Matamoros hay un candidato, el candidato que no quiere, al que no quiere Mario Alberto, Mario, ¿quién es? Sí. ¿Quién no quiere? Alberto Granados. Alberto Granados. ¿A quién no quiere Mario? Alberto Granados. ¿Alberto Granados? Alberto Granados. Eso, digo, no tenemos pruebas. Es un... Pero todo el mundo lo sabe. Es un secreto a vos. Ok, bueno, ok. Ok. Entonces, Mario y su gente votarían por Alberto Granados. Pues obviamente no. Pues vamos a ver... Bueno, ahorita no. Obviamente no, porque no lo quieren. ¿Pues tú crees que van a votar en contra del Moreno? Aquí viene, aquí viene la reflexión, aguantan. Y ahí pues, opinan ustedes. Entonces, Mario tiene dos sopas. Si queda Beto y Mario pierde, Beto le va a escarbar y van a tratar de perjudicarlo legalmente. Y a eso no quiere juzgar Mario. Entonces, Mario tiene nomás dos sopas. Tiene la sopa de Leti Salazar, tiene la sopa de Roberto Lí. Movimiento Ciudadano y Pan Pri. Ok. Si Mario, junto con Baltazar, que es el jefe político de él, se inclina a favor de Leti Salazar, Leti Salazar con el PAN y PRI es un partido que tiene todo ocupado. Ahí Mario no sería nada, se tendría que ir a la cola, no llevaría mano. Si Mario apoyara a Leti y la hiciera ganar, no recibiría absolutamente nada de Leticia Salazar. Porque todos los cargos, todos los puestos en el partido, en los partidos, en el PAN, PRI, PRD, todo está ocupado. Hay muchos gallos muy grandes con mucha hambre de poder. Y en la administración pasada de Leti también tuvo una gran influencia Luis Alfredo Blanco. Aguanta, aguanta, entre ellos. Entonces, a Mario, no le convendría apoyar a Leti. Le convendría apoyar a Roberto Lijo en el Movimiento Ciudadano porque el Movimiento Ciudadano aquí es un partido que va emergiendo y que está solo, necesita cuadros. Mario tendría regidurías, Mario tendría diputaciones y Mario tendría mano para la siguiente candidatura a la presidencia municipal y a las diputaciones. Porque es un partido que Mario se puede apropiar de él aquí en Matamoros. Es una franquicia que la podría hacer crecer. ¿Tú crees que Mario es un chapulín en todo? Bueno, no es que creas que Mario es un chapulín. ¿Qué le conviene? Ya lo estás viendo. ¿Dónde está ahora? Mira, estaba Mario por el pez. Por el pez. Estaba en el prín. Luego se cambió de pez. Y luego al PT. Y luego, bueno, al PT. Y luego al guardia. Porque estaba en Morena. Ahora ya anda vestido de gris. Ahora ya es el gris. Por eso. Estamos hablando de puros partidos que están en nuestra coalición. A excepción. Pero bueno, ¿y qué gana con apoyar a Roberto aquí por decir algo? Ah, pues si aprueba la estructura al opaca. Sí, pero ganaría. Ganaría. Porque Leti lo va a investigar igual que Beto Granado. Ok, ok. Suponiendo que... No, Leti no investigaría. Tal vez no investigaría. Pero tampoco coincido contigo de que Mario tendría regidorías. Porque las planillas están registradas. No, no, no. Difícilmente van a hacer un cambio. En las próximas elecciones no me refiero a esta. Ah, si se quiere apoderar de ese partido. Nomás que el partido tuvo una... Cuando dejó de participar Samuel, se rajó Samuel y no se quiso registrar, ¿verdad? Se cayó. Entonces, el partido tiene una gran caída con este señor Maynes que la verdad, quién sabe si exista. Yo no creo que Mario le interese. Al menos, si yo fuera asesor de Mario y me preguntara, yo le diría, oye, necesitamos ver bien encuestas y todo porque el partido está en riesgo de desaparecer. Es un esquirol el movimiento ciudadano de Morena, pero es un esquirol, un pésimo esquirol con ese candidato. O sea, como esquirol es bastante malo. Fíjate, a diferencia de lo que tengo un concepto, un buen concepto de este muchacho de Roberto Lee. Roberto Lee es un chavo abusado, atento, tiene cualidades. Pero Mario ya se las vio. Entonces, Mario, Mario vio que hay muchas cosas bacán, pues se las viste. Ya se las vio Mario. Claro que sí. Las cualidades sin albur. Alente, pues si alente por donde le entras. Tiene todo el flanco. Ingeniero, pero estamos viendo la estrategia del lagartón de Dante Delgado. La población que tiene más en el país votantes o gente adherida al movimiento ciudadano es Jalisco con el pelón al faro. Y se deshicieron de él. Y ese pelón se lleva a su gente. Entonces, están descobijados en el país. Pero es el rol que Dante siempre jugaba. Bueno, estamos hablando de los locales. Sí, pero... Mario trae cierto roce con el gobernador. Es lo que vemos. Lo que hemos visto. Lo que sabemos. fricciones. Entonces, esas fricciones, estamos hablando políticamente, llevas una desventaja. Porque jerárquicamente, pues el gobernador es el gobernador y tú eres un presidente que va de salida. Que no las traes todas consigo. No, no, Mario tiene todas las desventajas en el partido. Por eso te digo, si gana Beto Granados, Mario está frito. Le van a escarbar y lo van a cuestionar por lo que tiene. Y si gana Leti, pues a lo mejor Leti se la perdona. siempre y cuando siempre y cuando Mario con su gente la apoyen. Pero lo más cómodo para él y lo más ganancioso sería que Roberto Lee sería que Roberto Lee para el alcalde, para él. Porque se apoderaría. Cielo, cielo. Yo creo que estamos especulando de una manera muy prematura. A mí me da la impresión... Esto es una especulación. Me da la impresión de que entre Mario y Beto puede haber una conciliación y un acuerdo y jalar. ¿Tú crees que no les van a tirar las orejitas a los dos? ¿Tú crees que le conviene a Morena esa confrontación y al Verde? Que siga habiendo... Ahora, ¿no se te hace que la jugada de tratar de obtener la senaduría de la minoría mayor ha sido demasiado riesgosa? ¿Ha provocado demasiados problemas? ¿Ha creado más problemas que soluciones? Porque imagínate qué va a promover el alcalde de Reynosa actual, actual candidato de Morena a la presidencia municipal dice el futuro es verde. Pues claro, él tiene que promover que gane la fórmula al Senado. Entonces enemigo de Olga Sosa es enemigo de JR porque va a promover los votos en contra de ellos. O sea, ellos se metieron en un enredo que no creo que las condiciones de Tamaulipas estaban dadas para eso. ¿Por qué? Pues porque Morena, si bien es cierto, el gobernador ganó con una cantidad holgada de 70, 80 mil votos, tampoco no es un porcentaje de 2 a 1 o de 3 a 1. Pues sembraron las cizañas y ya sembraron las cizañas y eso no. Ahora, ¿no creen ustedes que al gobernador le hace falta poder hacer también con el tán en situ esos canijos? Se brincaron todos. ¿O le conviene que esté el presidente? Pues no tiene un buen secretario de gobierno. Pues no tiene secretario de gobierno. Realmente, ¿te se la vas? ¿Para qué sirve? Con todo respeto, cualquier persona, el gobernador, no lo puede hacer todo. Tienes que tener un equipo también que te te guste. Sí, yo creo que el gobernador debe andar haciendo gestiones en México y tratando, pero sí debe haber una operación política. El partido, ¿qué es Morena en el Estado? Nada, no tiene nada. Además, el secretario general de gobierno atiende comisiones que le da el gobernador. No creo que ningún gobernador haga caso al consejo que le dé el secretario. El gobernador va a tomar la decisión propia, porque así lo hemos visto siempre. Tú lo tienes como asesor, pero una cosa es que te asesore y otra que tú hagas lo que te está diciendo. La decisión la va a tomar el gobernador y punto. Bueno, pues vamos a ver. al gobernador a lo mejor le conviene todo este... Se supone que el gobernador ya habló un poco antes de la elección. ¿Sí? Sí, tiene el poder y tiene... Bueno, pues vamos a ver. ¿Quién lo hubiera hecho? ¿Oye, ¿no? Mario Delgado. Pues a lo mejor no. ¿Y el gobernador va a poder? ¿Aquel? Mario Delgado. Yo como gobernador no voy a dejar que se metan nadie en mi estado. Yo soy gobernador y punto. La líder nacional no puede enseñar, pero a mí me dejan mis seis años. Es que volvemos a lo mismo. La gente que ya está sentada en... que ya tomó el poder por idiosincrasia del mexicano no permitimos que nadie nos quiera asesorar o aconsejar o obligar a cumplir algo. Yo soy el poder y yo soy el que mando. Y la elección la tomo yo. Oye, ¿cómo ves lo de allá de Tampico, Julio? De Adrián Oseguera. De Oseguera. ¿Por qué se retira? Magdalena también. La maestra Magda. Hay una cosa. Adrián Oseguera estuvo luchando mucho para que no fuera el candidato. Porque pasa que se da un fenómeno que aquí la jorrea con Beto Bernal. Y como quiera cancelaron a Erasmo. Entonces, allá querían meter a Úrsula a la localidad de Tampico. Sí. Yo vi publicidad de Úrsula y vi publicidad de Adriana. Entonces, Adrián cabildió para que entrara la hermana del gobernador Mónica. Mónica. Y hasta ahí las cosas. Mónica va. Y hasta ahí las cosas. Entonces, Adrián se vanagloriaba de que Mónica era candidata porque él había convencido al gobernador de que así fuera. Ok. Pero seguían hasta el último momento dándole las contras a Erasmo. ¿Qué hizo Erasmo? Operó en México con su amigo Mario de acá. Y a tanto estuvo chingue-chingue Adrián y Erasmo allá a México que le tumban la candidatura. ¿Ahora qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Lo que va a hacer pues es impunar y esperar a ver qué ocurre. Y un hermano de él va en la planilla de la de 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 regidor. De regidor. Sí, pero eso no se negocia con una regiduría. Bueno, no se negocia pero ahí está. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que se le chingaron y que la familia está de acuerdo con que se le den chingando. Pero también están perjudicando a la fórmula de Morena, ¿no? Porque Oseguera hubiera sido mejor candidato que la señora esa que pusieron de la cual no recuerdo ni su nombre. No me caigo en una cosa. Mira, mira. Esto esto es un pleito que viene de atrás. No viene de hoy. A ver. Eralmo fue uno de los que apoyó al sí del cártel Pachicol pero fue uno de los que apoyó a América. Así es. Siempre. Eralmo fue con derecho y nunca sí y nunca le dio la contra. No. Sin embargo Adrián y la borrega siempre le dieron la contra. siempre le dieron la contra. Bueno, la borrega tenía una mala relación con él antes pero ya en su elección la borrega jaló toda vez que Matamoros le distinguió. no le quedaba otra. Bueno, por lo que sea. Ok. Bueno, y todas las consecuencias. Pero es que Adrián hizo la inversa. En Madero gana el pan y es uno de los pocos municipios de los grandes que gana el pan y aquí gana sobrado a América. Vamos a ver qué pasa. Ok, está bien. Nomás que acuérdate yo estoy diciendo ellos le dieron la contra a América tanto Adrián como Mario y eso ahí está acreditado. Entonces ¿qué hace a América? Pues simplemente no se mete. Los deja. Aquí le dieron una chinga a Mario a América no se mete. Allá le dieron una chinga de A. Es lo que a nosotros me refería ahorita que a lo mejor le conviene al gobernador pero nadie se ve bien que la candidata presidencial tenga que venir a meter orden a un municipio. Bueno, antes no aventó la toalla. No, 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 se lleva a su mal concepto y hay que desmadre traen a aquellos. Claro que sí. Y le pones esa palomita del gobernador. Lo más que Mario está más cerca de Claudia y va a estar más cerca de Claudia que ahí. Aguas, aguas. Si Mario gana va a estar mucho más cerca de Claudia que ahí. Y Mario es muy habilidoso. Sabe cómo llega. Mario es una persona inteligente. Muy habilidoso. Y sí es hábil, sí es este... Bueno, aquí estamos poniendo un candidato a la... ¿qué? A la dictación. Federal. Federal contra un aspirante a la presidencia. Así es. Sí. Y ahora te pregunto yo a ti. Entre los candidatos a la presidencia vamos a hablar de Leti y de Beto. ¿Quién crees que tenga más posibilidad? Yo creo que por su discurso Leti y por su experiencia Leti. Así. A derecha de la mesa. De pelo a pelo Leti se mete a Beto. Por el discurso por... Aquí se lo dije yo a Leti el antecedente que ya tuvo ya fue presidente. ¿Usted qué impresión les dio? ¿A qué lo tuvimos a los dos? Yo se lo dije tienes presencia en las colonias porque sí veo que la saludan y todo. Se acuerdan de ella. De pelo a pelo te repito. Leti se chica a Beto. Espera. Estamos hablando en cuanto a esa presencia. Nomás que hay que ponerle morena. A ver. ¿Y en cuanto a estructura? ¿En cuanto a poder o contra apoyo del partido en el poder? Están más organizados los panistas que Morena. Que Morena. Sí. Morena más bien es un es un apasionamiento. Es una bola. Es una presencia. Es una bola. Mira está bien fácil si yo comparara a las religiones con los partidos te diría que que la gente de Leti los panistas son como los testigos de Jehová. ordenados eh apegados al libro serios y si te dijera de los de Morena te diría que son como los hermanos protestantes. Gritan por todas partes hacen bochinche y y llaman la atención no tienen papa y no tienen papa Martín Lutero sigue siendo a través de los años pero tiene más poder el protestantismo que los testigos de Jehová. A eso me refiero. Pero fuera de eso enseñaros la realidad palpante que nos acaban de dejar aquí en el local como ganó Morena con el PT en la elección de Mario. Están muy divididos los morenistas aquí. a los panistas los panistas estaban divididos y hoy están más unidos que a mí. Ya lo vi. Entonces los morenistas están divididos y mientras y mientras Mario no apoye a Beto Beto está en riego. Así totalmente. ¿Y Mario no? ¿Mario no? ¿Mario qué? Mira mira Mario la lleva libre Mario la lleva libre por una cosa ¿Por qué lleva Escobar? No bueno una porque lleva Escobar y la otra porque la Claudia está pidiendo directamente que rescaten a Mario que rescaten a sus diputados pero no está pidiendo a las presidencias no las está pidiendo No le interesa No le interesa Vamos a ver qué impresión se llevó ahora porque las presidencias municipales Quieren el Congreso El plan C quiere el Congreso Si les ganas victoria pues ganaste victoria Es el punto de negociación de ellos Claudia va a poner más al Senado al Congreso que a las presidencias municipales Soltar las presidencias municipales para Claudia y para el gobernador son los puntos de negociación Quédate con la presidencia de los diputados Mario está seguro Mario está seguro Ahí el pleito lo más es ver en las senadurías a ver si se la dan a Eugenio Eso es nada más De lo importante de todo esto en las senadurías es que quede Eugenio que sea el tercero Es que si tomamos a Eugenio hablo del partido que se están impugnando Si se cae la candidatura de Eugenio pues ya la minoría está más asegurada Bueno pues ya aquí le vamos a dejar porque ya cotorreamos mucho Ya traen mucha fama Pero bueno ahí le dejamos pues aquí en la mesa Gracias Gracias a ti General Estamos pendientes Bye 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 Revista Vertical Periodismo que va a fondo Gracias